Ernestina Godoy rinde su último informe como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises Lara, que se desempeñaba como vocero de la dependencia, quedará al frente de la institución. La misión Peregrin, que lleva a bordo el proyecto Colmena de la UNAM, se queda sin combustible, por lo que no llegará a la luna el 23 de febrero. Javier Chicharito Hernández revela que su representante estará esta semana en Guadalajara, Jalisco, para negociar su posible fichaje con Chivas, y se integre lo más pronto para disputar el torneo claustura 2024. El actor William Dafoe recibe su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, acompañado de sus amigos y compañeros de su más reciente proyecto Pure Things, como Mark Tufalo, Pedro Pascal y Patricia Arquete. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video